Posición de Estados Unidos. Contra Israel. Aislamiento del país en el ámbito geopolítico. Soy Javier y analizaremos esto ahora, en El Periodista. Israel aislado. Recientemente hice un video hablando sobre la ONU, donde Argelia presentó un proyecto de resolución. Se iba a votar el martes 20 de febrero, con el objetivo de lograr un alto al fuego temporal en Gaza. Sin embargo, los estadounidenses se posicionaron en contra, declarando que este proyecto podría poner en peligro las negociaciones sobre los rehenes. Según los involucrados, está pasando por etapas relativamente sensibles. Aunque parecía que no permitirían que este plan procediera, Estados Unidos propuso un proyecto de resolución rival al Consejo de la ONU, donde destaca el apoyo del cuerpo aún alto al fuego temporal en Gaza, mitigando la urgencia al solicitar que sea lo más pronto posible. Sin embargo, no hemos encontrado el texto emitido por Estados Unidos o Argelia, no sabemos exactamente cuál es la diferencia entre un proyecto y el otro. Desde el inicio del conflicto, Washington se ha opuesto a la palabra alto al fuego en cualquier acción de la ONU. Por lo tanto, siempre se ha posicionado en contra de la intervención de la organización, solo favoreciendo ayudas humanitarias para Gaza. Sin embargo, el proyecto presentado por Estados Unidos hace eco del lenguaje que el presidente Joe Biden dijo que usó la semana pasada, cuando se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El encuentro entre ambos ocurrió el viernes. Y Biden le dijo a los reporteros en la Casa Blanca que, «tuve conversaciones extensas con el primer ministro de Israel en los últimos días, casi una hora cada una, y abogué, y tengo una fuerte convicción sobre esto, de que tiene que haber un alto al fuego temporal para sacar a los prisioneros, para liberar a los rehenes». Pero el proyecto presentado a la ONU no solo cubre este tema. En el contexto, Estados Unidos también determina que, bajo las circunstancias actuales, una ofensiva terrestre mayor en Rafá resultaría en más daños. Advertencia de pérdidas civiles, mayor desplazamiento para evitar lesiones, e incluyó un probable potencial de invasión a países vecinos. Este tema de una posible huida a otros países incluso hizo que Egipto se posicionara al respecto. He hecho un video completo hablando sobre las relaciones sensibles entre Israel y Egipto. Retrocede unos videos para verlo. El texto presentado en la ONU no aclaró cuándo o si el proyecto de resolución sería sometido a votación en el Consejo de 15 miembros. Pero lo que realmente llama mi atención, y para lo cual aún no tenemos respuesta, es el hecho de que los Estados Unidos presentó el texto después de que Argelia había solicitado que el Consejo votara sobre su proyecto. Con esta presentación, el embajador americano en la ONU señaló rápidamente que sería vetado, declarando que este veto sería debido a la demanda de un alto al fuego. Dos días después, tenemos a los estadounidenses trayendo la misma agenda al Consejo. Esta actitud de los Estados Unidos es muy diferente de las anteriores, donde Washington mantenía la tradición de proteger a su aliado Israel, buscando una forma de que la ONU no interfiriera en el conflicto. De todas las votaciones que tuvimos, los Estados Unidos se abstuvo dos veces, permitiendo que la ONU adoptara resoluciones para aumentar la ayuda humanitaria en Gaza. Y como dijo la propia embajadora americana, una actitud como esta, que busca forzar un alto al fuego, resulta ser perjudicial para las negociaciones que han estado teniendo lugar entre los Estados Unidos, Egipto, Israel y Catar. El conflicto ahora está en su cuarto mes, comenzando con la ofensiva del grupo extremista. Según información proporcionada por autoridades de salud, el conflicto ya ha costado la vida de aproximadamente 28 mil palestinos. Entre ellos, hay extremistas y civiles, y dado que el grupo no proporciona los números de sus bajas, no podemos calcular el número de civiles perdidos. Sin embargo, algunos sitios afirman que alrededor de 20 mil extremistas fueron neutralizados. Si estos datos son correctos, lamentablemente, perdimos 8 mil civiles. Pero, ¿cuál será el futuro de este conflicto? Antes de volver al video, me gustaría pedir unos segundos de su atención. Como algunos de ustedes sabrán, YouTube es una plataforma desafiante. Con esto en mente, quiero enfatizar la importancia de su suscripción, lo que me motiva a seguir trayendo contenido informativo y de calidad al canal, y ayuda a alcanzar a otros que aún no están familiarizados con él. Considere también dejar su like, con ello YouTube sabrá que están disfrutando del video. Gracias a todos por su atención. Volvamos al video. Los pasos finales. Hoy, una gran parte de la población de Gaza se encuentra en Rafah, una pequeña ciudad que acogía a unos 250 mil habitantes. Hoy tiene más de 1 millón 500 mil palestinos. Por lo tanto, cualquier operación en la ciudad sería altamente perjudicial para los civiles. Y esta es la razón por la cual la mayoría de los países se han posicionado en contra de Israel. Pero esto parece no importarle a Israel, que espera mantener operaciones militares a gran escala durante otras 6 a 8 semanas. Esta información provino de cuatro funcionarios familiarizados con la estrategia. Y según lo que dijeron, Israel se está preparando y organizando una invasión terrestre en la ciudad de Rafah. Según los jefes militares, se cree que pueden dañar significativamente las capacidades restantes de los extremistas palestinos. Lo que allanaría el camino para una fase de menor intensidad en ofensivas aéreas y fuerzas especiales. Según Avi Melamed, un exoficial de inteligencia israelí. Hay pocas posibilidades de que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu escuche las críticas internacionales y cancele una ofensiva terrestre en Rafah. Y añadió que, Rafah es el último bastión de los extremistas, y todavía hay batallones en Rafah que Israel debe desmantelar para alcanzar sus objetivos. Israel aún no ha comentado cómo llevaría a cabo una ofensiva en Rafah. Pero, el viernes, el ministro de defensa Joab Galén dijo que las fuerzas de defensa de Israel estaban planeando la operación dirigida a combatientes, centros de mando y túneles de extremistas. Y enfatizó que el ejército está tomando medidas extraordinarias para evitar bajas civiles. Además, cuando se le preguntó sobre la eficiencia del conflicto, dijo que había 24 batallones regionales en Gaza, donde lograron desmantelar 18 de ellos, y para eliminar los otros 6, deberían avanzar sobre Rafah. Estas declaraciones aumentan los temores de una catástrofe humanitaria. Entre dos enemigos jurados, más de un millón de civiles palestinos están hacinados sin ningún lugar donde huir o refugiarse. Esto llevó al presidente estadounidense a contactar al líder israelí. A medida que las tensiones aumentaron significativamente la semana pasada, llamó para advertir contra el lanzamiento de una operación militar en Rafah, sin un plan concreto para garantizar la seguridad de los civiles. Y según el propio Netanyahu, los civiles serán retirados de la zona de batalla antes de la ofensiva, pudiendo regresar al norte de Gaza o refugiarse en hoteles. Siendo relativamente una buena noticia y marcando un posible fin al conflicto. Pero el problema es que cuando los reporteros vinieron a cuestionar al militar sobre cómo moverían a más de un millón de personas a las ruinas del enclave, no sabían, parecían perdidos con la pregunta y no la respondieron. Sin embargo, según una fuente que pidió permanecer anónima, los habitantes de Gaza podrían ser filtrados para eliminar a cualquier luchador extremista antes de ser enviados al norte. Otra fuente dijo que Israel podría construir un muelle flotante al norte de Rafah, permitiendo así que la ayuda internacional y los barcos hospital lleguen por mar. Aún así, incluso con discursos que nos hacen ver el fin de este conflicto. Un oficial de defensa israelí dijo que no se permitiría el regreso en masa de los palestinos al norte, ya que esto representaría un enorme riesgo humanitario para los civiles, dado que serían trasladados a una zona sin electricidad ni agua corriente. Sin mencionar que podría haber municiones sin explotar. Por lo tanto, sería necesario un barrido inicial del área y la mínima restauración de la infraestructura para que las personas regresen. Washington es escéptico respecto a Israel. Para ellos, el país aliado no ha hecho preparativos suficientes para una evacuación civil segura. Además, según un líder extremista, la victoria total prometida por Netanyahu no será rápida ni fácil. Según él, el grupo puede seguir luchando y está preparado para un largo conflicto en Rafah. En sus palabras, dijo, Las opciones de Netanyahu son difíciles, y las nuestras también. Él puede ocupar Gaza, pero nosotros seguimos de pie y luchando. No ha logrado sus objetivos de destruir el liderazgo o el grupo. El mayor problema hoy en día para una ofensiva en Rafah es su espacio. Como dicen, no hay espacio vacío en Rafah. Por lo tanto, una ofensiva terrestre es casi imposible, ya que cualquier conflicto pondría en riesgo a cientos de ciudadanos. Sin mencionar que Egipto ha aislado su frontera con el enclave. De esta manera, si ocurre una ofensiva, la gente no tendrá a dónde correr. Sin embargo, según algunas fuentes, Egipto preparó un área en la frontera que puede acomodar a los palestinos. Esta acción sería una contingencia si Israel iniciara su plan. Pero el gobierno egipcio negó haber hecho cualquier preparativo. Hoy, la única forma que vemos para un alto al fuego o un posible retraso en las ofensivas sería si los extremistas cedieran en las negociaciones de rehenes y entregaran a los prisioneros que capturaron el 7. Según Melamed, un exoficial de inteligencia, esto solo retrasaría el avance sobre Rafah, a menos que se asociara con la desmilitarización de la ciudad y la rendición de los batallones extremistas. También dijo que Israel cree que algunos comandantes y rehenes están en Rafah. Sin embargo, la gran realidad es que hoy están luchando por ser enemigos. Este mes, Israel recibió una propuesta, donde tendrían un alto al fuego de cuatro meses, y durante ese periodo todos los rehenes israelíes serían liberados. Sin embargo, para eso, Israel tendría que retirar sus tropas de Gaza. El acuerdo fue negado por Netanyahu, quien calificó la propuesta de delirante. La verdad es que declararon el fin de los extremistas palestinos. Y el líder en Gaza, Yaya Zingwar, luchará hasta el final en lugar de rendirse o ir al exilio. E incluso Israel, que sigue oponiéndose a cualquier acuerdo que involucre un alto al fuego permanente o un estado palestino. Mostrando así que ambos quieren luchar. Estoy seguro de que la audiencia de El Periodista está altamente cualificada. Por esta razón, sé que tienes una opinión formada. ¿Qué piensas sobre el conflicto en Gaza? ¿Crees que esta ofensiva en Rafá puede traer de vuelta a los rehenes? Y sobre los civiles, ¿crees que evacuarán a todos de la región? Ahora, ¿has oído hablar del arma rusa que está aterrorizando al mundo? He realizado un análisis exhaustivo, con todos los datos, y compartiré todo en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Solo haz clic, y nos encontraremos del otro lado en unos segundos. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para recibir actualizaciones sobre el mundo geopolítico y militar. Soy El Periodista. Nos vemos en la próxima batalla.